Premiar el trabajo, esfuerzo y sacrificio de sus miembros es un compromiso especial que la Policía Nacional materializa en estas fechas. 347 agentes de la Dirección de Seguridad y Protección de Personalidades fueron ascendidos en un acto solemne al grado inmediato superior. Un mensaje de reconocimiento, de felicitaciones y sobre todo de mucho reconocimiento a la capacidad que tiene la seguridad personal. Felicidades y adelante a todos los hermanos de la Policía. El comisionado general Horacio Rocha, subdirector de la institución policial, impuso los grados de comisionado al jefe de bloque, quien encabezó la formación de estos hombres y mujeres que han entregado lo mejor de su vida los 365 días del año, en función de garantizar la vida e integridad física de dirigentes y personalidades nacionales y extranjeras. Yo hinto a todos los compañeros, a todos los hermanos de la fuerza policial, del más grande hasta el más pequeño, que hagamos relucir ese grado, que hagamos grande ese nombre de la Policía Nacional en este 35 aniversario y que este uniforme lo reluzcamos siempre de honor, de gloria, más servicio a la comunidad. Durante el evento, todo el equipo de seguridad de la ministra de Gobernación Ana Isabel Morales y el magistrado Roberto Rivas fueron ascendidos en grado, reconociendo así la calidad de su titánico trabajo, siempre al servicio de su pueblo y de su comunidad. Un logro más, es el esfuerzo que nosotros hacemos acá en la Seguridad Personal y es nuestro reconocimiento. Es una superación, un motivo, tenemos que ir superándonos en la Policía Nacional. Así, con su nuevo grado policial, asumen un nuevo compromiso, mayor responsabilidad, fidelidad a la institución y un mejor servicio a su comunidad, teniendo a Sandino vivo en su diario trabajo policial.